¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy, pues ya saben, es un antes y un después aplicándome un tinte. Y el tinte que voy a estar ocupando es este de la marca de Palette. En sí, es un tinte que dice que de oscuro lo va a pasar a rubio cenizo. Es este, creo que es de los más como nuevos, creo. Entonces, bueno, nos dice que nos promete un rubio perfecto. Un rubio en un solo paso. Y me gustó porque dice que contiene un efecto, bueno, que tiene un efecto antinaranja por ocho semanas. Que no necesitas decolorante, o sea que está prometiendo que lo va a pasar a más rubio. De porción lo traigo ya claro. Entonces vamos a ver qué tanto aclara. He ocupado tintes que aclaran bastante sin ocupar, digamos, decolorante. Y bueno, así es como se ve mi cabello. Pues se ve ya como naranjocillo. Lo de enfrente ya se ve como amarillo. Esos mechoncitos se ven como amarillos. Ya traigo bastante crecimiento. Entonces vamos a ver cómo queda este tinte. Más que nada qué tanto aclara. Porque como les digo, nos promete aclarar en un solo paso hasta cuatro tonos. O sea, vamos a ver. Y bueno, es un tinte de cajita. Esto contiene su crema colorante. Una loción reveladora. Contiene también un tratamiento fijador de color. También contiene un tratamiento reactivador de cuidado. Ahí están los sobrecitos. Contiene también un folleto de instrucciones. Y pues en el folleto de instrucciones, pues vienen los tan útiles guantes. Entonces, eso es lo que viene en este tinte de cajita. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes verán qué tanto aclaró. Y pues ya saben, les vuelvo a repetir. Este no es un video de cómo me aplico el tinte. Sino un antes y un después. Así que ahora sí, vamos a ver. Ok, y aquí está el resultado. Vean, así es como quedó. Les voy a ser sincera. La verdad es que yo esperaba más. Porque he ocupado tintes de otras marcas que dicen que como este decía que aclaraba varios tonos. Los otros en verdad sí aclaran. Sí aclaraban tonos. Ahora, sí quedó cenizo. Sale esos mechoncitos. Sí quedaron pues cenizos. Muy cenizos. Pero en la parte de aquí atrás. Donde sí tenía como visos. Bueno, se veía como rojizo. Entonces, no siento que quedó como tan cenizo. Y tampoco siento que haya aclarado tanto. O sea, tanto en diferencia a otros tintes que he ocupado y que sí aclarado. Me gusta, pero sí esperaba más. Esperaba más. Entonces, vean. Así es como quedó. Obviamente, les voy a contar algo. En la parte de aquí del flequito que ya me está creciendo. Del copeta de fleco, como ustedes le llamen. Pues aquí queda un poquito como muy, muy maltratado. ¿Ok? Entonces, si yo le corto aquí, pues va a quedar otra vez el fleco, el copete del mismo tamaño. Entonces, no quiero. No quiero. Pero, pues bueno, así es como quedó. Vean. Así es como quedó. ¿Ok? Se ve bonito el contraste. Se ve lindo. Pero la verdad es que sí esperaba como más, más claro. O sea, que aclarará más. Por eso lo compré. Pero, está bien. Para un antes y un después. Está bien. Ya no se ve como se me veía. Obviamente, la raíz, pues sí, este, sí la, sí la pintó bien, perfectamente. No quedó disparejo. Es algo que me gustó bastante. Que no quedó como disparejo. Y, pues bueno, este es el resultado. Así que espero que les haya gustado. Y, pues nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye. Bye. Bye.